¿Qué haces? ¿No es te vale que no digas nada? Así te va a ir. ¡Muy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así! ¡Bravo! Te amamos, mi amor. Quítenle todas las velitas. Póngalas sobre la charolita. ¡Claro, mi vida! ¡Claro que puedes! ¡Yo quiero, yo quiero! A ver, a ver, ahorita va. ¡Eso! ¡Claro, mi amor! ¡Son para ti! ¡Come, ándale! A ver, chicos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Están muy ricos. Oye, Pedro. ¿Ese cupcake tiene azúcar? No, eso parece, Pedro. Le puse un endulzante natural. No, no, no. Mira, mira, este es azúcar. No, no, no. No agarres esto. ¿Qué pasa? Todos tienen azúcar. ¿Quién fue? ¿Quién le puso azúcar a los cupcakes? ¡Dani! ¡Dani! ¿Estás bien? ¡Dani! Mi amor. Mi amor. ¡Dani! ¡Dani! ¡Que le haya puesto azúcar, que lo diga ahora! ¡Dani! ¡Fue algo! ¡No, no es cierto! ¡Eres una mentirosa! A ver, vacía los bolsillos. ¡Vacía los bolsillos! A ver, quiero ver qué... Enséñame, demuéstrame que no tienes nada. ¡Dame! 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 ¡Mire! ¡Ve! ¿Qué te pasa, eh? ¿Querías matar a tu amigo o qué? ¡Era una broma! ¡Eres un delincuente! Pero de esta no te vas a salvar. Doctor, ¿cómo está Dani? Dani tuvo un ataque de hiperglucemia que fue provocado por exceso de azúcares en la sangre. También encontramos algunos rastros de acetona en la orina, lo que podría indicar una cetoacidosis diabética que podría agravarse. ¿Y se va a recuperar? Sí, por supuesto. Tomamos las medidas urgentes y necesarias para estabilizar sus niveles. Ay, muchísimas gracias, doctor. No, hombre, nada que agradecer. Yo confío en que Dani, con los cuidados adecuados y el tratamiento correcto, se va a recuperar muy bien pronto. Van a ver que así será. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí te pasaste, ¿eh? Voy a llamar a la policía para que te lleven por intento de asesinato. Era una broma. Por más que te repitas esa mentira, no se va a hacer realidad. ¿Mm? Fue un plan malévolo y con saña. Ahora el niño se está muriendo en el hospital. ¿Y a ti no te importa? ¡Sí me importa! Yo no quería esto. Pues felicidades. Lo conseguiste. Ya, abuela, ya. Nada más lo regañas y no te pones a pensar en por qué hace las cosas. Eso a mí no me interesa. Ah, no. Es lo que más debería de interesarte, fíjate. ¿Sabes por qué empezó todo esto? Porque se dio cuenta cómo trataban sus papás a Dani. Cómo lo mimaban, cómo lo abrazaban. Cuando se enfermó. ¿Y eso qué? ¡Pregúntaselo! A ver, dímelo. Yo quería que me dejaras de ver como un estorbo y pensé que si me enfermaba como Dani me ibas a querer y cuidar más. Pero eso es absurdo. Yo hago todo por ustedes. Trabajo, los mantengo, pago las cuentas, pago todo. No, no, todo menos amarnos. Eso no tiene importancia. Yo te quiero. Míralo. El niño no tiene la culpa de nada. Fui yo, ¿ok? Ya. Fue mi idea darle los dulces a chupar a Dani para que él se enfermara. ¿Por qué? Estaba aburrido y ya, ¿ok? Perdón. Pero esto también es tu culpa. Eres mi ejemplo a seguir. Después hablo contigo. Ando. Perdóname. Perdóname. A mí tampoco nadie me ha querido. Perdóname. Cuando nacieron sus papás, los amé lo más que pude. Pero he de haber podido poco porque... al final también ellos me abandonaron. Pero... yo te quiero. Hasta yo te quiero, abuela Poquito, pero sí Yo creo que Cuando sus papás los trajeron Y me dijeron que vendrían por ustedes Yo me dije ¿Para qué me voy a encariñar con estos niños? Si al final me los van a quitar ¿Sabes qué? Creo que ya hay que acostumbrarnos a que Vamos a estar mucho más tiempo juntos, ¿ok? Sí No 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 Llévate a ese niño inmediatamente de aquí Perdona que vengamos así, pero Aldo ¿Tiene algo que decirte? Yo Tenía envidia de daño Porque ustedes lo trataban bonito Hice cosas malas Pero yo no quería hacerle daño a nadie Prometo que si me perdona Siempre lo cuidaré Como si fuera un hermano No sé qué decir, la verdad No estoy, no estoy para pensar en eso Perdón Miranda Tú me hablaste del amor Y me abriste los ojos Ahora yo vengo a hablarte del perdón Y no lo hago por mí Sino por ellos Ya entendí que me tengo que cuidar Porque quiero llegar a ser un futbolista famoso Y yo como su nuevo hermano Siempre estaré para él Sí Es maravilloso que dentro de todo lo que has vivido Hayas aprendido a valorar tu salud Y lo mejor de todo es que no estás solo, mi amor Mira cuánta gente te quiere y te apoya Y aunque te ha tocado tener que cambiar tu vida No hay nada más importante que tu vida Además, y como dice el dicho A todos se acostumbra uno Menos a no comer Amigos y amigas del Café Más Famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de Como dice el dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!